Hola Friar Meraco, los ingleses tienen una frase que es Go Heavy or Go Home que significa ve pesado, levanta pesos altos, utiliza cargas altas o vete a casa como diciendo directamente que el hecho de levantar pesos ligeros no nos van a beneficiar en nada y que no somos capaces de ganar masa muscular o fuerza utilizando pesos ligeros por mucho que aumentemos el número de repeticiones en el vídeo de hoy vamos a ver si esto realmente es así hay varios estudios al respecto así que tenemos bastante información para analizar al respecto y el hecho es que si viéramos en los estudios que trabajando ligero podemos ganar masa muscular a lo mejor nos convendría levantar pesos ligeros porque cuanto más ligeros sean los pesos menos riesgo de lesiones más fácil nos vamos a recuperar para los siguientes entrenamientos así que vamos a ver realmente si es eso verdad si tenemos que trabajar pesado o directamente estamos perdiendo el tiempo y por cierto Friar Meraco, esta vez te recomiendo que te quedes hasta el final porque vamos a analizar varios estudios pero la conclusión de verdad está al final del vídeo bueno, como digo, gracias al tío esculturista del fitness tenemos muchos estudios en esta ocasión tenemos estudios muy bien hechos con muchos participantes y podemos analizarlos y sacar conclusiones claras de todos ellos quizás el más importante es un meta análisis que se hizo en 2016 en el que se analizaron varios estudios al respecto se juntaron todos y se sacaron las conclusiones en conjunto de todos estos estudios se consideró como pesos elevados todos aquellos que estaban por el 65% de nuestro 1RM es decir, consideramos entrenamientos pesados aquellos que se hicieron por encima utilizando pesos superiores al 65% del 1RM de cada individuo y consideramos entrenamientos ligeros los que se realizaron por debajo de ese porcentaje pues bien, según el resultado de este meta análisis tanto las personas que trabajaron con pesos elevados como las personas que trabajaron con pesos ligeros al final la ganancia de masa muscular fueron similares y no te estoy hablando ni siquiera de que las personas que trabajaran con pesos ligeros hicieran pocas repeticiones porque hay entrenamientos que se hicieron hay estudios en los que esas personas de pesos ligeros llegaron a trabajar incluso a las 30 repeticiones e incluso en alguno de ellos llegaron a las 100 repeticiones es decir, estamos comparando el trabajo pesado a bajas repeticiones con el trabajo ligero a muy altas repeticiones que normalmente entendemos que este trabajo ligero no vale para nada pero en los estudios vemos como ambos grupos ganaban prácticamente la misma cantidad de masa muscular de hecho, si analizamos los resultados del estudio al final parece que la clave o lo que va a decir cuánta masa muscular vamos a ganar o no es el volumen es decir, la cantidad que hacemos en cuanto a series por repeticiones por peso empleado si tú al final del entrenamiento coges todas las series que has hecho coges todas las repeticiones coges todos los pesos que has utilizado y los multiplicas al final, siempre y cuando ese resultado sea similar da igual según los estudios da igual el número de repeticiones da igual las cargas y da igual las series que realices eso es lo que va a definir los resultados en cuanto a ganancia de masa muscular por ejemplo, según el estudio y lo tengo aquí delante para que lo quiero leer perfectamente según el estudio tendríamos la misma ganancia en cuanto a masa muscular si realizáramos por ejemplo 3 series de pecho con 12 repeticiones y 100 kilos cada una de estas series o si hiciéramos 5 series a 6 repeticiones con 120 kilos e incluso si hiciéramos 7 series a 3 repeticiones con 170 kilos cada uno en este caso, en estos 3 casos, el volumen es similar y por lo tanto según el estudio la ganancia de masa muscular que vamos a obtener al final van a ser similares aunque, o sea, sin importar que los pesos empleados sean muy distintos y sin importar que las repeticiones que hacemos sean tan distintas pero claro, ahora viene el pero, siempre hay un pero el problema es que este estudio y este metaanálisis está basado en personas no entrenadas y ya sabemos por experiencia propia y porque lo han demostrado muchos estudios que las personas no entrenadas tienen mucha facilidad para ganar masa muscular sabemos de sobra que una persona cuando empieza a entrenar digamos que está muy lejos de su máximo potencial tiene mucho camino por recorrer y hay muchas opciones para desarrollarse tiene mucha potencial en cuanto a ganancia de masa muscular y por lo tanto sabemos que estas personas prácticamente con cualquier estímulo que le demos son capaces de ganar masa muscular muy rápidamente las personas como nosotros y como probablemente tú que estás viendo este vídeo que entrenas con cierta regularidad tenemos más dificultades para ganar masa muscular y nos es más difícil entonces realmente lo que vamos a hacer ahora es ver estudios que comparen pesos altos con pesos bajos en personas entrenadas Pues bien, Fino Maníaco, si vemos estos estudios realizados sobre personas entrenadas nos damos cuenta de que también los resultados son similares es verdad que se ve en este caso, se ve un ligero beneficio o un ligero incremento mayor de masa muscular en las personas que están levantando pesado pero también se ve como las personas que levantan ligero también ganan masa muscular y como digo, al final los resultados son muy similares es decir, que a pesar de que el individuo testado haya sido un individuo que entrenaba previamente digamos que ya ha ganado cierta masa muscular y que tiene cierto nivel a pesar de eso, vemos claramente como este individuo es capaz de ganar masa muscular a repeticiones altas y con pesos bajos entonces ahora sé que muchos de vosotros diréis bueno, aún así las personas que levantaban pesadas terían resultados ligeramente superiores por lo tanto no merece la pena entrenar ligero vamos a levantar pesado siempre y vamos a mejorar nuestros resultados lo máximo posible y a obtener nuestro máximo potencial de ganancia de masa muscular digamos, porque vemos como ese ligero incremento es superior cuando los pesos son elevados así que vamos a por él pero esto no es tan fácil porque lo que pasa básicamente con estas personas que entrenaban ligero y entrenaban pesado es que están trabajando distintos tipos de fibra sabemos de sobra que los levantamientos ligeros a rangos de repeticiones muy altos se enfocan o trabajan las fibras de tipo 1 mientras que los levantamientos pesados con repeticiones bajas se enfocan y trabajan las fibras de tipo 2 ¿vale? las fibras de tipo 2 son capaces de ganar más masa muscular es decir, de aumentar su tamaño en mayor medida que las de tipo 1 pero las fibras de tipo 1 también aumentan también se pueden hipertrofiar y también es necesaria aumentarlas si queremos conseguir nuestro máximo potencial entonces, fin y mañaco, vamos ya a dejarlo claro ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿cómo tenemos que entrenar? pues a ver, para dejarlo bien claro al final unas pequeñas frases y que no haya ninguna duda básicamente dependerá de cuál sea nuestro objetivo por ejemplo, supongamos que tú tienes el objetivo de hacerte 20 dominadas pues obviamente si tienes el objetivo de hacerte 20 dominadas deberás de trabajar en ese rango de repeticiones es decir, si tú trabajas en un rango de repeticiones elevado con pesos ligeros, vas a mejorar ahí vas a ser capaz de hacerte más repeticiones con ese peso ligero si por el contrario, tu objetivo es el de aumentar tu fuerza y aumentar tu capacidad de mover peso a una sola repetición trabaja en rangos bajos con pesos elevados al final, el rango que trabajes va a ser el rango en el que mejores ¿pero qué pasa si lo que nosotros buscamos es la estética? ¿qué pasa si lo que buscamos es conseguir un cuerpo más estético visualmente? pues en este caso, mi recomendación es que trabajes en ambos rangos es verdad que el rango pesado, digamos, nos va a ayudar a aumentar las fibras de tipo 2 y estas fibras tienen mayor capacidad para hipertrofiarse pero si trabajamos también en rangos ligeros vamos a hipertrofiar nuestras fibras de tipo 1 y al final los resultados van a ser mejores y las ganancias de masa muscular van a ser mejores además, una vez que vayamos alcanzando nuestro máximo potencial cada vez nos va a costar más trabajar esas fibras y buscar que esas fibras se hipertrofien así que en mi opinión, tenemos que repartir el trabajo y enfocarnos en ambas fibras es decir, tenemos que hacer días pesados tenemos que hacer días ligeros tenemos que hacer días en los que entrenamos por así decirlo, en rangos de fuerza buscando pesos muy altos a un rango de repeticiones muy bajo y tenemos que hacer días en los que buscamos un entrenamiento un poco más de resistencia en los que trabajamos a repeticiones muy altas con pesos ligeros ambos entrenamientos nos van a ayudar a hipertrofiar distintos tipos de fibra y al final, el nivel y la cantidad de músculo que vamos a ganar que es lo que buscamos va a ser mayor porque estamos enfocándonos en todas las fibras de nuestro cuerpo en fin, finalmente, al final lo que nos quedan son estos entrenamientos híbridos en los que hay días en los que trabajamos en rangos de fuerza y hay días en los que trabajamos en rangos de hipertrofia estos parece que son los entrenamientos que mejores resultados nos van a dar en cuanto a ganancia de masa muscular por cierto, fin y manecos si te interesa que haga un vídeo contándoos o mostrándoos cómo sería un entrenamiento de este tipo ya sabes, funde el botón de like que al final yo pillo las indirectas si veo que este vídeo tiene muchos likes entiendo que a vosotros os gusta el tema y yo saco vídeos así para esto para hacer este tipo de entrenamientos y para ayudar con respecto a este tema así que es muy fácil yo pillo las indirectas tú dale ahí y yo lo pillo y ya está, fin y manecos si te ha gustado el vídeo de hoy ya sabes, like deja un comentario si tienes alguna duda y suscríbete si no lo has hecho ya ¡Chao!